Si nos aperchurramos bien ahí, eh, calosita, eh ¡Buenos días, carameluchis! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de... Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Sábado Sabadete Si no sabes para qué te metes Y no está el Aya porque hoy no quería participar en este vídeo para ella, aburrido Pero para nosotros no Pero para nosotros muy divertida Y es el vídeo de... Reacción a los nuevos emojis del WhatsApp Como sabéis, WhatsApp ha puesto a disposición la nueva actualización, unos 72 creo, nuevos emojis Eso hemos leído, a mí todavía no se me ha actualizado Por eso no sé cuáles son, por eso vamos a reaccionar ahora Porque a mí no se me ha actualizado ¿A ti se te ha actualizado? A mí tampoco Una bacalaire, a ver... Igual no nos lo han mentido y estamos nosotros Que sí, que sí, que lo van a mentir Ah, vale Y está ahí mi abuela por ahí Abuela, di hola Di hola Hola, hablando Hola Para que la escuchéis Uy, que calor Que Fran, que calor Estamos aquí ampechurrados Yo me he puesto una camiseta, una camisa hawaiana para la ocasión Así que, eh, bueno, pues, omitiendo los sonidos externos, ¿vale? Vamos a, vamos a hacer... Empezar este vídeo Vamos a empezar Así que Fran, como va a editar Fran a este vídeo Así de detalle Porque dale que tenía ganas de hacer este vídeo Pues por aquí os dejará los emojis que vayan saliendo, ¿vale? Por aquí o por aquí Los emojis que vayamos, que vayamos viendo Nosotros lo vamos a ver ahora por el móvil y vosotros por aquí Ya, lo voy a poner aquí, así Y tengo que mirar así como... ¿Así? ¿Este es el emoji? Este es el emoji Este es el emoji, ¿no? Este es el emoji ¡Hijo, puta emoji! Es uno de los nuevos emoji Vale Oye, cochino Es que hay una paella Ah, ¿la primera es una paella? Pues vamos con la paella A ver, una paella Es una paella O sea, una paella, ¿para qué usarías tú un emoji de paella? Para decir que me voy a Valencia ¡Me voy a Valencia! Paella, 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 paella Por ejemplo O los domingos en mi casa Ya no sé Porque como ya hace mucho tiempo que no estoy aquí Y estos domingos hemos estado muy ajetreados Pero siempre ha sido tradición en mi casa comer paella Digo paella porque no se le echa lo típico de la paella paella Pero sí que lleva colorante Por lo que es arroz amarillo Y para mí ya es paella Y no lleva gambas porque no me gusta el marisco en la paella Como perdón a los valencianos Sí, con mis disculpas a los valencianos Pero bueno, la paella de los carameluchis, vaya Porque como no nos gusta el marisco en la paella Pues echamos carne Pues sí, un poco para decir, ¿no? Estoy de domingueo, ¿no? De domingueo, sí De domingueo, sí De domingueo familiar, pues pones la paella y... Y con qué emo y acompañarías tú a la paella? Una gamba Una gamba A ver, ¿cómo se le moli? Uy, qué raro es, ¿no? Sí Un poco raro Una paella, una paella Una paella típica Tiene una gamba, un chorizo Ah, no, un muslo de pollo Un muslo de pollo, ya que sé Una paella... no sé Ay, los valencianos estarán contentos ¿Quién será el que ha hecho los emojis? Bueno, da igual No vamos a decir los 72 emojis, ¿no? Vamos a elegir así algunos Sí, a unos cuantos Pues venga, otra Otra, 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 otra El siguiente, por ejemplo... Vamos allá ¡Gafrán! Esto es reacción yo, ¿no? Porque tú reacción ninguna El payaso El payaso, a ver cómo es A ver cómo es el payaso Este payaso Uy, te da un poco de miedo, ¿no? El payaso ¡Un poco de miedo! Pues mira, ¿para qué usarías? Yo lo usaría para decir que estoy jugando un juego de miedo, lo mejor Yo diciendo que tengan... Yo le pondría Buenas noches, payaso, payaso Hay que ser Buenas noches, payaso, payaso, payaso Sí, porque en plan... vas a tener pesadillas hoy Yo qué sé Es que el payaso... Tiene una carita Hay que ser El payaso da un poquito de miedo, colega No sé, así calvete con los dos muñetes aquí A mí me dan miedo los circos A mí nunca me han gustado los circos Me dan miedo los payaso A mí los payaso son normal... Oh, yo tenía pánico a los mimos A los mimos de pequeño El espacio malísimo de todo el demás que se ponía medio en párrafa A veces a volar 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 Pues total, que yo lo usaría para... como... para decir Ten cuidado Cuídate las espaldas Si es un payaso Va a dar miedo Está claro que va a dar miedo Uy, 13 Esa asusta El siguiente emoji es... Elvis Oh, y es el bueno Este de aquí Es decir que nos vamos de fiesta Nos vamos de fiesta Para sustituir a la flamenca A lo mejor si es una fiesta que no es flamenca Sino que es una fiesta típica de... Sí, nos vamos de fiesta Yo pondría el Elvis y la flamenca Es que yo soy de poner muchos emojis juntos, ¿verdad? Es una fiesta y una flamenca juntos Bueno, la verdad Hoy que es viernes Elvis y flamenca ¿A que sí? Y palmitas Y corazones Es que a mí me gusta mucho usar emojis ¿Vos había contado? ¿Eh? Que Frank, una vez... ¿Qué te tengo que decir yo con los whatsapps? Yo pongo esto con el emoji Nunca pongo emoji Digo, usan los emojis Que para vos están Los emojis están Para expresar las emociones ¿Eh? Acompañados de una frase Porque pones genial Y luego pones un emoji Y te sugeniante ¿Genial bien? ¿Genial más? ¡Con Frank! ¡Expresate! Si pones un genial Con una sonrisa pones un genial Con un emoji Con un corazón Con un algo El genial es diferente No, es verdad mentira Esto ya lo pongo Frank Ya lo pone Ya pone muchos emojis Pero antes no ponía ningún No, no lo pongo yo No, no lo pongo yo Y no voy a hacer Te entiendo bien Yo voy a poner un emoji ¡Pero ponle un emoji! ¡Es verdad! Ahí viene otro emoji Que éste tenía muchas ganas De que saliera ya, ¿eh? Es la cara Con la vallita Ésta que está aquí La cara va beando Pero lo podría ir a haber puesto una... O sea Con baba Pero baba bien O sea, baba Está como triste, ¿no? No, 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 es como sorprendido Es como así No, es... No, no se lo han currado Este emoji no se lo han currado Ceja para arriba, otro ceja un poco más para arriba Está como enfadado, está como así Pues ya, me gusta Porque nunca había ninguno que dijeras tú Vas a un restaurante a poner una foto de una comida ¿Cómo vas a poner ese emoji? Por favor ¿Veis como no tiene ni puñetera idea De mostrar las expresiones Con los emojis? Cari, ¿tú la has visto la cara de emoji? Pero si no había ninguno Yo ponía la gota, ponía una cara sonriente Y gota, y las gotas esas de agua Y parecían eso babas O sea, como babear Es que tú, o el emoji con los ojos de corazones Y las gotas de agua al lado Y eso significa, estoy babeando Pero de felicidad Tú este emoji parece que eres, estás un poquito malito Estás así Con la baba, o sea, te has quedado así No, no, pienso igual, pero bueno No, ni nada Carameluchis, dejadnos en los comentarios vosotros que penséis de este emoji Por favor, o sea, no O sea, este emoji, no, caca Mal ¿Cómo vas a poner este emoji? Es que el de restaurante te pega Te dice, ¿en serio? O sea, Fran ¿Has visto bien el emoji? El emoji está mal Está mal El emoji está así Bueno No, está así Ni nada O sea, bueno Otra emoji Nuevo El selfie Este que está aquí Ah, ese está guay Con la manita Ese está guay Es un selfie Es típico, ¿no? Eso es como que se está modernizando un poco WhatsApp, ¿no? Selfie Además nosotros cada vez que hemos hecho las quedadas Nos han hecho Las carameluchis han pedido fotos normales Pero cada vez que se hacía una foto normal Luego decían Y un selfie, ¿verdad? Acompañó con el selfie Y nosotros Holly Sí El que me ha hecho el selfie con Lisa y Bart Ah, ese selfie Molo Que esa foto no la he subido todavía ¿No la ha subido? No, no la he subido a las redes sociales Os la vamos a poner por aquí No Uy, qué flojera Porque habré dicho que le ponerla por aquí Sí, me la ponemos Ahora tengo que buscar Vamos Pues esta Esta foto que hicimos en el Universal Lo que yo A ver, hay algún emoji No los he visto Entonces, ¿hay algún emoji De un abrazo? Yo siempre O sea, yo el emoji que uso para dar abrazos Es el que está la chica así, ¿no? Pero yo me gustaría que creasen un emoji Dando un abrazo O sea, no sé cómo Pero que pareciese que estás dando un abrazo No hay, ¿no? No hay ninguno ¡Ay, este qué bueno! Este es bueno ¿Este? No, este Este Es de ¡Ostras, este es bueno! Este, este me gusta Este emoji está chulo, ¿verdad? Es como ¿En serio? Madre mía O sea, hoy toca no sé qué ¿Qué estás contando? ¿Os habéis enterado de lo que ha pasado? Por ejemplo, hoy me toca plancha No, yo te diría Hoy me toca lo que más me gusta en el mundo mundial Porque lo digo con ironía Siempre se lo digo con ironía ¡Ay, cómo mola! Pues este me mola Este emoji Like Por este emoji Otro emoji ¡Uy, que de moscas! ¡Ay, moscas! Este emoji me lo monto ¡Ay, este está guapo! ¡Pfff! A ver, faltaría la bomba Porque nosotros pondríamos este emoji así Los dos Y luego la bomba ¡Choca, choca! ¡Pfff! ¿Cómo haría a Adri de Malavija? ¡Pfff! ¡Así, verdad! ¡Adri! ¡Pfff! Que no es... Es... ¡Pfff! Le dieron una clase... ¡Prática! No sabía hacer eso No sabía hacer eso No sabía hacer... ¡Pfff! No sabía hacer... No sabía hacer... ¡Pfff! No sé por qué, pero bueno ¡Ay, Dios echa por de menos! Hay uno que es un poco desconcertante Que es un corazón negro este ¡Ay, la verdad que sigue un poco raro, ¿no? ¿Corazón negro? ¿Eso qué palabra? Yo lo de los corazones de colores Nunca lo he entendido Porque no suelo usar yo corazones de colores El verde, el amarillo, no sé qué Pero que puede significar un corazón negro La verdad es que no sé ¿Se ha enfadado con alguien? ¿O que te ha roto el corazón? No, tampoco, ¿no? ¿O que lo odias? Bueno, los góticos les gustará O que tiene corazón... Ah, también para los góticos, claro Digo yo, no sé ¿Por qué le gusta el negro? A la silla de zapatera Pues gótica Bueno, era No sé si todavía lo será Está amantiguado el fran El fran esto se ha quedado en... Vamos Diga, vamos a terminar con... Con un emoji que tú quieras ¿Este qué? Ah, una embarazada Embarazada Este emoji... Pues bueno, es práctico En plan... No sé ¿Tú para qué lo usarías? Es que el emoji de embarazada ¿Estoy embarazada? ¿Para qué usaría el emoji de embarazada? Sí, pero no es como muy usable No es como el corazón... O sea... Como el emoji con los ojos de corazón No es... ¡Uy, moscas! ¡Estaros quietas, por favor! Un poquito de respeto Bueno, sí, mi hermana está Y pues el emoji de embarazada Cuando me quede embarazada Los carameliches les voy a poner el emoji de la barra ¡Ah! Muy cutre, ¿verdad? Es que no... Es que no... No es como el emoji de embarazada Pero algo más aleroso Son emojis que no dejan en nada la imaginación No, exacto Pero muy demasiado directo Un muñeco ahí con la barriana No me... No me mola ¿Y este? De Pinocho ¡Ay, eso está bueno! ¡Eso está bueno, tío! Como el emoji de Pinocho, tronco ¡Oh, hola, tío! La nariz te crece Estás mintiendo, tío Es lo típico de... Este... Yo lo usaría para algo así como que ¡Guapa! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa! ¡Qué bien te queda este vestido! Y pondría el Pinocho con la nariz Pero bueno... Eso se lo debía a mi tía A mi madre A mis mejores amigas O sea, gente como mucha confianza En plan coña ¿Sabes? Con el acompañado del vestido Sí, sí, te queda súper bien el nariz Y luego le pondría No, que es broma Que sí, que te queda bien Pero, ¿sabes? En plan cachondeo ¿No? Algo así Como como la Minecraft Yo creo que el emoji de Pinocho se va a usar mucho en Twitter ¿A que sí? Sí, yo creo que sí Twitter y WhatsApp también Sí, y WhatsApp también Pero lo típico que dices es una frase en plan así ¿Qué sironía? Se había ganado la UEFA Y digo ¡Qué alegría! Felicidades por la copa Y después pongo lo de Pinocho Porque no lo pienso Es más farto ¡Qué farto eres! No, no Yo creo que los emojis O sea, a mí no me gusta usar Como ha dicho Fran antes Emojis tan directos ¿Verdad? Como que te... O sea, sí A mí me gustan graciosos Que tengan chispitas No sé Yo también voy a decir Que tenemos un montonazo de emojis En el WhatsApp Pero la mitad no sirven para nada Pero yo no paso nunca de la primera página Yo tengo una página que viene en los que uso No, porque esos son los más usados No, porque nunca paso de ahí Yo no paso Claro Bueno, teniendo en cuenta que yo no los usaba antes Pues un paso no voy a usar Los de una página Y eso cuatro, básicamente El que está riéndose El corazón Enseña tú tus emojis Te enseña tú tus emojis ¿Qué más usas? Vamos a enseñar los emojis Que tenemos ahora mismo en el WhatsApp ¿Qué más usamos? Aquí con... En plan... Vamos a enseñar los carameluches ¿Cómo lo podemos mirar? Voy a hacer una captura de pantalla A ver... ¿Esto que están aquí? ¿Lo que salió al principio? Exacto Los emojis estos Eso, uso frecuente Haz ahora tú una captura ahí Y yo voy a hacer otra ¿No? Sí, no Sí, uso frecuente Ya está, yo también he hecho una captura Os la vamos a poner aquí Para que veáis Estos son los emojis más frecuentes de Fran Vamos a verlos A ver cuáles son los más frecuentes tuyos Quito esto Me voy a la foto Uy, ¿qué has hecho, Fran? Por Dios Creo que me estás juntando Ahora, ahora Vale, estos son O sea, el emojis dando el beso El de la sonriente El de las gafas de sol Se me muera El de las manos así Uy Porque eso lo usé para Messi El de el goterón El de abrazo Ese puede ser el abracito ¿Cuál es? Un abrazo El emojis y así ¿Qué miedo? ¿Abrazos de esto así? Hombre, a ver que no hay otro Sí, el de la chica así Que está así El de los corazones de los ojos El corazón rojo El de así El de Arizona El de la tarde de cumpleaños El avión Básicamente pues estamos todos los días El gatito llorando El de riéndose con la gota Ese es bueno Ese es uno de los semolles Que más me gusta El de la cabajita El de El de Falta este ¿Ese está ahí? No, no, no está eso Pero no está el de Yo acompaño Que seguramente Igual son los tuyos A ver, a ver los de aquí la moza A ver, ¿dónde se me ha ido? Uy Madre mía No tengo fotos ni nada El monito lo uso Yo tengo el de llorando Porque se lo pongo mucho El de los monitos así Que también lo uso mucho Luego la cara así También lo uso Cuando me enfado Como para El corazón roto No sé cuándo lo uso Pero seguro que lo uso contigo En plan más roto el corazón Mira el coño El del abrazo, ¿veis? Ese lo uso yo mucho Sí, pero es como un abracito Yo ese lo pongo de abrazo Estoy hasta aquí de comer Ese lo uso yo de abrazo El de dedito para arriba y para abajo No sé la verdad En qué momento lo uso La cara al revés La cara al revés Me gusta ponerlo como en plan Estoy un poco loca Y esa siempre la acompaño Con la cara de... Con este Que es el de la lengua así de lado Así como... Entonces siempre acompaño ese con la otra Como en plan Estoy un poco loca Entonces así como... Después el de llorando El de... Estoy aquí La flamenca La flamenca es 100% mía Tengo el del bikini eso Porque como subí una foto a Instagram Para el bikini Pero la verdad es que ese no lo uso nunca Este creo que es la primera vez que lo uso El de las dos niñas porque me gusta Cuando igual le escribo a mi tía O le escribo a alguna amiga En plan... Así como de la mano Vamos de la mano Vamos de la mano Así en plan eso La bandera de London Porque... Obviamente Ahora nos vamos a London Y ahora nos vamos a London Y la uso mucho Y el emoji de así También me gusta mucho Lo uso muchísimo, ¿verdad? Y el del fuego Porque hace mucha calor Y el de... Este porque me gusta usarlo Así como diciendo... Automotivándome Yo cuando escribo a alguien Digo que nosotros podemos ¡Bum! Que no sé qué, no sé cuánto ¡Bum! Y ya está Y para terminar el vídeo ¡Ay! El de las palmitas Que me encanta Este Me encanta Para terminar el vídeo Uy que muevo la cámara ¿Qué emoji meterías tú Que no está... Que no está ya? Es el dicho El de los abrazos El de los abrazos Y el de... Calité supreme El de... Este ¡Oh! El que falta también Hombre Ese es el que falta Es el de... No me quieres ni esto Ni esto me quieres Ese es el de... ¿Verdad? Ese lo metería Porque lo uso mucho Lo de... Mira un emoji Que molaría un montón Ni esto me quiere Ni esto me quiere Fran a mí Ni esto Ni esto El emoji que molaría un montón Es el dedo de E.T. Ah, también Es verdad El dedo de... El rojito Sí Bueno, no sé Yo ya lo he dicho a tú Yo ese es el del dedo de E.T. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Podría haber ahí Algunos frikis tuyos Fran usa mucho El de los dedos Estos así separados No sé cómo Es que Fran lo hace Yo no sé cómo se hace Lo de los dedos A ver, esto sí está Esto sí está Sí, sí Que lo usas mucho Digo Que no sé por qué No lo tienes ahí Usado recientemente Porque lo usas mucho Yo también lo uso mucho Ese me encanta ¿Y qué más? ¿Qué más podemos meter ahí? No sé Yo quitaría la mitad Por ejemplo La mitad de los animalillos Menos el mono Que es graciosillo Y alguna así Hombre, mira Te viene Los animalillos Vienen bien Para uno que trabaja en el zoo Se ha escapado él Y me describió eso Pues el emoji Se ha escapado la tortuga Pero eso ya es flojete Los emojis deberían de ser Para acompañar emociones No para acortar frases O sea ¿Me ha roto él? No Yo no uso eso Yo pongo me ha roto el corazón Y la acompaño con un corazón Pero no lo sustituyo O sea, los emojis No deberían ser para sustituir palabras Sino para acompañar a una frase A una acción O sea, ¿cómo tú lo utilizarías? Hay gente que lo utiliza Para mandar mensajes más rápido Ya, pero Es como un frío Yo, para mí el emoji Debería de ser Acompañado O sea, de una frase Por ejemplo Ay, que te quiero mi monito Y luego pones monito Y pones acompañado del monito A ti Guapo Soy un mono ¿Pero es mi monito? ¡Mi monito estoy encontrando! ¡Mi monito estoy encontrando! ¿Sabéis algo así? Oh, el emoji de así Con la barba O sea, tocándose así Una barba así Claro Deberían de hacer emojis en movimiento Sí La verdad es que sí ¿A que sí? Moni En plan gift Y como el de ironías así De ¿Cómo hacerla ya? Y con sonido Claro, claro También ya Si podemos pedir Y en tres dimensiones Que el emoji te haga Un abracito Y bueno, pues ya está Yo creo que ya está bien Que nos hemos Estamos aquí flipando Bueno, en el comentario de emojis Que creéis que deberían incluir O quitar Exacto Y los que vosotros usáis más ¿Qué mojis usáis más? Vosotros Y todas las preguntas Que os hemos ido haciendo A lo largo del vídeo Que yo no me acuerdo Comentarios, likes Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Ya estáis tardando Ya estáis tardando Y las redes sociales Que están en la cajita de información Aquí abajo Y si tenéis alguna sugerencia De vídeo que os apetece Que hagamos en los vídeos De sábado o sábadete También os lo podéis decir Y nosotros gustosos Os lo hacemos Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós